La Universidad Popular de Villanueva de la Serena ha acogido durante el día de ayer y hoy las primeras jornadas Taller de Sensibilización sobre Integración y Mediación Intercultural denominadas Diversidad Religiosa y Antidiscriminación. Como ha declarado la Coordinadora de los Programas de Formación del Instituto Asuntos Sociales de España, Carolina Quirós, el taller va dirigido a un número de personas reducido para fomentar así la interactividad entre los participantes. Son unas jornadas de taller que el máximo son 10 personas, perdón, el mínimo 10 personas y el máximo no más de 15. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es crear esa interactividad y esa interacción entre los participantes, que haya ese espacio para que la gente pueda expresar y pueda expresar a diferentes niveles cómo percibe toda esta nueva realidad, de qué manera le afecta, de qué manera piensa que puede ser la solución. No parte del problema, sino la solución a lo que supuestamente se puede considerar un problema y eso es algo muy importante cuando se habla de la inmigración como problema. No, la inmigración es un fenómeno social y como tal tenemos que tener las herramientas para poder analizarlo, ver cuáles son sus causas y justamente ir y tener un criterio propio y crítico a la vez para estudiar y analizar esas causas. Todo el programa educativo está siendo apoyado por la Fundación Pluralismo y Convivencia. El taller está destinado a técnicos de intervención social. Una de las personas que ha participado nos comenta cómo fue la primera jornada y qué pretende sacar de este taller. Bueno, pues la primera jornada de ayer muy bien, el taller fue muy ameno, muy interesante. Trabajamos con inmigrantes y bueno, mi grupo y yo estamos aquí para ver qué podemos aprender para transmitir a nuestro grupo de trabajo y cómo lo podemos utilizar para trabajar con ellos. Pues nos hemos animado para participar en este curso porque tenemos un grupo de personas que debido a su cultura diferente con la nuestra a veces no conocemos muy bien sus costumbres y queremos aprender de las suyas para así podernos adaptar a ellos. Los objetivos que se marcan son enriquecer la compresión de la diversidad religiosa y cultural para lo que la información es vital, reconocer y contrarrestar estereotipos así como prejuicios y discriminación en base a casos prácticos y por último ampliar diversas técnicas y métodos para desarrollar esa capacidad de diálogo de cada persona. Desde la UPEX se han encargado de poner en contacto al personal para que este taller se pueda desarrollar junto a otros en distintas localidades de la región. Desde el área de intervención social recibimos por parte del IACE la posibilidad de desarrollar esta serie de cursos de diversidad religiosa y no discriminación y lo que nos pedían es que pusiésemos en contacto al IACE que está en Madrid con las universidades populares, es decir, que los pudiéramos acercar al territorio de manera que los talleres se desarrollasen en distintas localidades extremeñas. Así lo hicimos y después de toda una serie de rondas de llamadas y de puesta a disposición del curso a las UPEX, pues se van a desarrollar tres cursos este aquí en Villanueva, el 14 y 16 de junio en Llerena y el 23 y 27 de junio en Castuera. A través de la acción social pretenden mejorar la calidad de la intervención que estas personas mantienen con los ciudadanos a los que atienden. Y en la acción social lo que nos preguntamos, en este caso específicamente con este grupo de profesionales de intervención social, cómo pueden mejorar, cómo pueden potenciar la calidad de su intervención con justamente las personas a las cuales atienden y con las que están a diario resolviendo problemas o tratando justamente de escucharles y nuevamente el grano de arena que cada uno está poniendo, especialmente ellos como profesionales sociales, para poder hacer que esta sociedad sea más plural e inclusiva. El principal objetivo que persiguen es que la sociedad deje de ver la inmigración como un problema y pasa a ser un fenómeno social y como tal aceptarlo y saber tratarlo con las herramientas necesarias en cada momento.